Anglófonos y después con los medios que hablen español, por favor levantamos la mano y decimos nuestro nombre y nuestro medio de comunicación. ¿Quién empieza? Sí, Simon, por favor. Micrófonos, ¿tenemos micrófono? El intérprete se disculpa, pero no estamos recibiendo sonido de sala porque no hay micrófono. Bueno, lógicamente tenemos la experiencia del año pasado, no creemos que nos vaya a servir de mucho, sinceramente sabemos que vamos a enfrentarnos a un Real Madrid diferente, juegan diferente, todas las temporadas son diferentes y creo que venimos aquí con uno de los mejores momentos de la temporada. Así que, bueno, creo que siempre nos vamos a enfrentar a los favoritos de esta competición, ¿no? Ya nos conocemos muy bien, en los últimos años hemos adquirido un gran conocimiento unos de otros y creo que va a ser un partido muy complicado mañana. Sí, por allí, gracias. Hola, Rodri. El Real Madrid ha estado una semana sin jugar porque ha sido la final de la Copa del Rey. ¿Crees que este descanso puede ser una ventaja para ellos o a vosotros os gusta jugar cada tres días? Cuéntame. Bueno, pues mañana te lo digo, ¿no? Porque lógicamente hemos estado participando en la lucha de la Premier League, ¿no? Y al final esto te hace jugar cada tres días, tienes que jugar mucho, no descansas y sí que es cierto que, bueno, como han tenido la final de la Copa del Rey han podido descansar un poquito más y quizá pueden tener una pequeña ventaja en este sentido. Vamos a ver cómo responde el equipo mañana a nivel físico. Pero, bueno, es algo que no nos preocupa porque tenemos la experiencia de otros años y este equipo ha jugado este tipo de eliminatorias con mucha asiduidad, con lo cual nos gusta descansar, claro que sí, nos gustaría hacerlo como ellos, pero es algo que no nos preocupa. David, hola Rodri, has dicho que va a haber un Real Madrid diferente, una de las grandes diferencias va a ser Jude Bellingham. ¿Cuán impresionado estás con la forma en la que se ha adaptado y el éxito que está teniendo en su primera temporada en el Real Madrid? Bueno, creo que, tal y como he dicho, nos vamos a enfrentar a un Real Madrid diferente porque creo que juegan distinto, creo que no juegan de la misma forma, creo que controlan más los partidos, tienen más centrocampistas y tienen una forma de jugar distinta. Lógicamente esperamos, como siempre, un partido muy complicado aquí en el Bernabéu. Sabemos que pase lo que pase nunca va a estar todo el pescado vendido, ¿no? Si las cosas van bien o mal mañana, en cualquier caso vamos a tener el segundo partido, el partido de vuelta. Entonces, ya sabemos que nos hemos enfrentado muchas veces a ellos y sabemos el tipo de juego que despliegan, sabemos que son muy poderosos, muy potentes y que tienen, en fin, muchísima calidad desde la segunda línea y que controlan los partidos. No lo sé, pero creo que no nos podemos centrar en un solo jugador, creo que tienen un gran potencial en todas las líneas y sí, lo que puedo decir básicamente es que sabemos que juegan diferente, tienen más control del partido con ese tipo de jugadores, como digo, y tenemos que adaptarnos a ello. Hola, Rodri. Lógicamente se ha hablado mucho sobre la... Bueno, cuando perdisteis hace dos temporadas y entonces, ¿cómo sentís en este sentido? Porque recuerdo que hablabas sobre esa derrota concreta, ¿no? Que fue algo bastante traumático, ¿no? Que tuvisteis que procesar y luego la temporada pasada ganasteis al Real Madrid. Entonces, ¿os habéis, digamos, demostrado a vosotros mismos que podéis ser el mejor equipo del mundo? Bueno, creo que siempre nos ponemos a prueba. Cuando jugamos contra ellos, ¿no? En este sentido. Así que, ¿esta es la cuarta vez, creo? ¿Puede ser? Sí, cuarta vez. Y en todos los partidos hemos tenido muy buenos resultados, ¿no? Pues cuando... Es verdad que a veces no hemos pasado, sabemos lo que pasó en semifinales, tuvimos ahí 10 o 15 minutos terribles, y es lo que pasa en el fútbol. Al final, no queremos pensar en el año pasado ni en el anterior. Por eso, queremos siempre intentar centrarnos en ganar, olvidarnos de lo que pasó, pero al final, para ser justos, creo que ahora somos un equipo más maduro. Tenemos la experiencia de ganar esta competición y venimos aquí con una mentalidad distinta, con mayor compostura, y sabemos que no tenemos que dar nada por sentado mañana. Necesitamos un buen resultado porque sabemos cuán complicadas son las cosas aquí en el Bernabéu, ¿no? Y veo que el equipo es más maduro y deseo y espero que la experiencia de ganar este torneo nos dé mañana la confianza necesaria para hacer las cosas bien. Fred, por este lado, por favor. Hola, Rodríguez, ¿qué tal? Acabas de hablar de la experiencia de ganar la competición. ¿Cuál crees que es la diferencia cuando visitas al rey de las Champions League, cuando sois los vigentes campeones? Bueno, tal y como le he dicho a tu compañero, creo que esto al final te da un poco más de... no sé cómo decirlo en inglés, que es compostura, ¿no? Serenidad sobre el clima de juego y aprendes, ¿no? Lógicamente, aquí nos ha procedido del pasado, aprendemos de cuando hemos perdido y también de cuando hemos ganado. Y creo que ambas experiencias, en términos generales, hacen que seamos un equipo más maduro, ¿no? Que la primera vez que nos enfrentamos a ellos, recuerdo... bueno, como recuerdo aquí en el Bernabéu, ¿no? Entonces esto nos da confianza y no podemos confiarnos en cualquier caso, ¿no? Tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos si queremos competir contra este equipo, porque siempre son favoritos en esta competición, especialmente aquí, en su casa. Pero los conocemos muy bien, ¿no? Sabemos lo que tenemos que hacer para luchar contra ellos y cómo jugar contra ellos. Y es algo que, tal y como he comentado, pues hemos podido aprender del pasado. ¿Y él? Hola, Rodríguez. Si vemos a los dos entrenadores que han tenido la mayor parte de las victorias de la Champions League, en lo que respecta a Pep Guardiola, ¿qué es lo que hace que destaque? Danos un poquito una visión sucinta de sus grandes cualidades. Sobre Pep, bueno, ¿qué puedo decir, no? Creo que ya lo habéis visto, ¿no? En los últimos años estamos hablando quizá de los dos entrenadores de mayor éxito, ¿no? En este torneo, en la Champions League, Carlo Ancelotti y Pep. Creo que cada uno tiene su propio estilo, son dos ganadores, cada uno a su manera. Y, bueno, ¿qué puedo decir de mi entrenador? En fin, es nuestro líder, ¿no? En este sentido. Y mañana, como siempre, necesitamos lo mejor, por su parte, para, bueno, en términos de tácticas, en términos del equipo, en términos de energía positiva, para nosotros y, lógicamente, es muy importante año tras año, ¿no? Y la importancia de este entrenador, de este manager, nunca pasa, o sea, nunca se pierde, digamos. Hola, Rodri. El año pasado, en los cuartos de final, las semifinales, aquí, empezasteis un poco a marcar la diferencia, ¿no? En vuestro juego. ¿Cuán cerca está el equipo de ese nivel que alcanzasteis el año pasado, en esa fase? Bueno, sinceramente, creo que en los dos últimos partidos de la Premier hemos tenido una buena mejora en nuestro rendimiento. Creo que el mes pasado no marcamos demasiados goles y ahora la verdad es que estamos llegando mucho al área y estamos en muy buena forma. Todos sabemos que tenemos, bueno, pues subidas y bajadas, tenemos lesiones, hay jugadores que están fuera, que son importantes. Hemos tenido una buena mejora en nuestro rendimiento. Creo que el mes pasado no marcamos demasiados goles y ahora la verdad es que estamos llegando mucho al área y estamos en muy buena forma. Todos sabemos que tenemos, bueno, pues subidas y bajadas, tenemos lesiones, hay jugadores que están fuera, que son importantes, pero la verdad es que confío en cómo vamos a jugar mañana, confío totalmente en mis compañeros porque todos son jugadores del máximo nivel y si le pidiera mañana algo a mi equipo mañana es que aparte de darlo todo es que tenemos que jugar con serenidad, con compostura y en fin, somos los vigentes campeones y queremos hacerlo otra vez. No queremos confiarnos y tenemos que dar lo máximo de nosotros mismos y ser humildes en el sentido de saber que estamos en fin, ante un equipo que ha ganado muchísimos títulos, el que más títulos ha ganado de esta competición, con lo cual tenemos que correr más y tenemos que hacer más que ellos mañana. Bueno, ¿algunas preguntas de medios españoles? Dices que el Real Madrid es favorito por la historia de la Champions y por jugar en el Bernabéu, aunque las apuestas dicen que el City lo es, es el vigente campeón, además jugáis el segundo partido en casa y estás hablando de un Real Madrid que es diferente al del año pasado por la forma de jugar y el centro del campo puede ser la clave del partido. ¿Vosotros os gusta tener el balón? ¿La mejor forma de defenderse ante un Real Madrid que va a intentar presionar y meter una velocidad muy rápida es tener el balón y dominar esa parte de la ancha? Sí, está claro, evidentemente que ellos han cambiado la manera de jugar, pero es verdad que la esencia no. Yo creo que el Real Madrid, como plantea los partidos al final, tiene jugadores muy verticales, que te hacen mucho daño al contragolpe y es verdad que ahora tienen mucho más control de partido que antes porque acumulan un jugador más por dentro, pero no les resta llegada eso. Al final, como decíamos, con Jude, con Vinicio, Rodrigo, son jugadores que aparecen mucho en esas zonas últimas del campo, son jugadores con mucho recorrido, por lo tanto tenemos que estar pendientes, pero sí, evidentemente una de estas bazas mañana, como siempre, es dominar a nuestro rival con el balón y sobre todo tener personalidad. Yo lo que pediría a mis compañeros mañana es tener personalidad para jugar. Como siempre lo hemos hecho en este estadio, sí queremos sacar un resultado positivo. Luis Cobos, para Oquediario, quería preguntarte por Vinicius. Mañana está percibido, no sé si vais a intentar buscar esa tarjeta y sobre todo, ¿cómo ves el peligro por la banda del jugador brasileño? Gracias. Bueno, eso es una información que se nos suele dar antes del partido, quien tiene tarjetas o quien no. Al final no nos preocupa mucho, evidentemente que es un jugador importante, pero nosotros nos centramos en lo nuestro, en lo que vamos a hacer en el campo, en la manera que queremos de jugar y no tanto en si el resto está percibido. ¿Qué tal, Rodri? Marcelo Doval, de Dosis Futbolera. Hace unos días atrás se conocieron unas declaraciones tuyas en las que hablabas de las diferencias entre la Liga y la Premier y hablabas de que a veces te parecían dos deportes diferentes. ¿Mañana crees que se va a jugar al mismo deporte que el Madrid es el equipo que más se parece a un equipo Premier? Buena pregunta. Creo que no me la han hecho todavía. Sí, está claro. Yo siempre dije, di mis motivos por qué las Ligas son diferentes y por qué hay que adaptarse a cada una. Cuando llega una competición europea como la Champions League, donde estilos diferentes, ritmos diferentes se juntan, se genera una gran complejidad para los dos equipos, tanto para nosotros, para jugar con un equipo contra el que no estamos acostumbrados, como ellos. Y cada uno con sus virtudes, siempre lo digo. Ellos tienen muchas virtudes. Es el Real Madrid, es probablemente el equipo más en forma en la Liga España en los últimos años en Europa. Y la parte positiva te diría que nos conocemos ya bastante. Nos hemos enfrentado cuatro veces los últimos cinco años y sí que creo que nos conocemos, así que esa parte creo que no será tan diferencial. Hola, Rodrigo. Buenas tardes. Miguel Ángel Lara de Marca. Siempre has dicho que te fijas mucho en los partidos, en correcciones, en ver vídeos. Te quería preguntar cuánto te fijas y qué supone esa posición Toni Kroos. Gracias. Bueno, me gusta ver fútbol, me gusta en general ver a los grandes jugadores como Kroos, evidentemente. Bueno, siendo consciente de que quizás no es el mismo perfil de jugador que soy yo, aunque ocupe la misma demarcación. Pero sí que, evidentemente, es un jugador a tener mucho en cuenta porque realmente es el, digamoslo, el metrónomo, ¿no? El que lleva un poco el ritmo de partido que quiere jugar el Real Madrid. Y, bueno, sobre todo ser consciente de las zonas donde les gusta participar, cuáles son sus puntos fuertes, bueno, saber qué mueve el equipo de lado a lado y estar cerca de él para que así no sea. Yo creo que el Madrid depende mucho del fútbol, mucho fútbol pasa por sus botas y, como siempre digo, jugadores como Toni no hay muchos en el mundo que tengan esa capacidad de llevar el tiempo de un partido. Por eso siempre es un jugador a tener en cuenta. Una más por aquí. Buenas tardes, Javier Herrera de la Academia SER. Quiero preguntarte si crees que ese pique sano, deportivo, por ejemplo, cuando vimos la foto de Guardiola con gente con la mano así, con cuatro goles. ¿Crees que eso en un vestuario, tú que eres futbolista, les pica o te puede picar? En caso contrario, ¿crees que pica que ese tropfútbol también juega en estos partidos grandes? Bueno, yo creo que todo lo que se vea en la deportividad sana siempre respetan al rival. Yo siempre lo digo, al final en el fútbol respeta al rival porque siempre se sabe, ¿no? Siempre se sabe con respeto. Al final las rivalidades son buenas, ya lo sabemos. Y, bueno, evidentemente que veníamos de un año complicado con esa eliminación y, bueno, resarcirnos de esa manera fue muy bonito por el hecho también de que el club consiguió su primera Champions. Y, bueno, ahora reset completamente. Ahora nuevamente otra batalla y esperemos que tenga el mismo final. Gracias, chicos. Gracias.